Hola, ¿qué tal? Este es el canal de Esperanza Cocina Fácil Si os gusta mi contenido suscribiros, darle un like y compartir Yo siempre súper agradecida, ¿vale? Y muy buenos días a todos Vamos a poner 3 cucharadas de aceite Sí, una cosita así Como Yo ya tengo puesto el fuego, encendido, ¿vale? Y vamos con una cosita así No más, 3 Suficiente, ¿vale? Hoy vamos a hacer un arroz delicioso Vamos, de casquería Vamos Pero es que quería dar un tip Para la gente joven, lógicamente, que está empezando a cocinar Y estas cosas no las sabe Pues es Está muy bien que lo sepa Yo aquí tengo Tenía 500 gramos de asadura de pollo Pero en este caso, yo ya las tengo aquí arregladas Pero mirad ¿Qué puede suceder? Mirad Esta es lo que es una asadura de pollo Que viene entera Lógicamente, ¿no? Que lo que me estáis viendo Pero, ¿qué puede suceder? Pues mirad Que traiga Que esto es la hier Lo que es la hier, ¿vale? Viene entero Esto viene O viene así Esto vosotros no sabéis lo que es Lo cogéis Lo piquéis Estoy hablando, lógicamente Para las personas que no lo saben Lógicamente Lo parten Lo echan la comida Y esa comida no se la puede comer Vamos Absolutamente nadie Eso amarga Lo que no está escrito Se ha cargado la comida, ¿vale? Se ha cargado la receta que sea Eso amarga Vamos Lo que no está escrito Aparte que no es bueno comerlo, ¿vale? Entonces lo digo Porque esto es una bolsita así verde Como podéis ver ¿Vale? Es un tiz que doy Ahí porque, claro Lógicamente dirán las personas Los cocineros y eso Que Pero bueno Lo estoy diciendo para las personas Que no saben lo que Muy importante, ¿vale? Yo esta la había desechado Porque como tengo suficiente En esto Pero bueno Podría quitar Lo que es esto Que veis Como veis que hace la mancha Podría quitar y hacer lo otro Pero bueno Pero Yo os digo que es una Un tiz que quería dar Para las personas Que no saben qué Bueno Yo aquí tengo Como os he dicho Pues no sé si serán 450 o así Tengo el aceite Que ya está caliente Tened mucho cuidado Porque va a saltar Y vamos Lo agregamos siempre Hacia allá ¿Vale? Y lo vamos a echar Hasta aquí Como otro tiz que doy siempre Cuando pongo un este Es poner esto así Para que Lógicamente se quede Y esté un poquito más seco ¿Vale? ¿Veis como salta? Y porque no lleva Ninguna de las De las aves ¿Vale? Bueno La asadura del pollo Es más tierna Lógicamente Que ninguna asadura ¿Vale? Ya conseguimos Vamos a ponerle sal ¿Veis? Como salta Y pimienta Muy importante Que esté a fuego fuerte ¿Vale? Y vamos a sofreír Un poquito Nada Un minuto nada más ¿Vale? Lo que En cuanto que empiece A chiflar Como decimos Que se hincha un poquito ¿Vale? Lo cogemos Le vamos a dar Un minuto nada más Pues cuando lo tenemos Que lo tenemos ya soñado ¿Vale? Yo aquí tengo Una cebolla Un cuarto de pimiento amarillo Cuarto de pimiento verde Dos ajos Que son bastante Bastante gorditos ¿Vale? Mis manos Las tengo siempre Siempre lavadas ¿Vale? Siempre lavadas Ya sé que ahora Ya no estoy en cocina Pero antes Claro pasábamos Como lógicamente Teníamos nuestro Nuestro carnet De manipulación De alimentos ¿Vale? Que teníamos que pasar Por sanidad ¿Vale? Ahora ya lógicamente No lo paso Porque no tiene activo Tengo Dos pimientos secos El cual Lo tengo aquí A hidratar Y los tengo aquí Puesto Podéis poner Si queréis Este líquido Este caldo Que está Buenísimo Donde han estado ¿Vale? Pero bueno Yo no lo voy a poner Pero bueno Si queréis lo podéis poner Porque es donde ha soltado Dos tomates secos ¿Vale? Lo vamos a agregar Y lo vamos a sofreír Un poquito Tengo un tomate crudo Triturado Que tenía De otra receta Lógicamente ¿Vale? Pues que vamos a hacer Lo vamos a poner Y vamos a poner Un poquito ¿Vale? Como dos cucharadas ¿Vale? Que se nos vaya haciendo Ahí Como dos cucharadas Y vamos a dejar Que se nos sonfría Todo ¿Vale? Y vamos a dar Dos minutos Han pasado Dos minutos Y ya juntamos El tomate Lógicamente Con la otra verdura ¿Por qué no he juntado El tomate al principio? Porque el tomate Da crudo Lógicamente ¿Qué hace? Que no se sonfría La cebolla El ajo Y eso Antes ¿Vale? Entonces no lo he juntado Por eso ¿Vale? Porque eso evita Que el tomate Evita que se fría ¿Vale? Los demás verduras Vamos a poner Yo aquí tengo 250 gramos De De habas Eran congeladas ¿Vale? Las tengo ya descongeladas Lógicamente Como es normal Y aquí tengo Otros 240 gramos De alcachofas De botón De esta Si queréis ponerlo Naturales Muchísimo mejor Entonces ya Vamos Entonces ya Y vámonos Bueno Lo vamos a coger Vamos a darle Aquí Un pequeño No mucho Un poquito Y vamos a ponerle Un poquito De vino Vamos a poner Pues nada Como 50 mililitros No más ¿Vale? Y lo vamos a dejar Que reduzca un poquito ¿Vale? Vamos a dejarlo Que esto reduzca Un poquito Y cuando el vino Ha reducido Yo cojo Arroz Mira Yo hago esto Por persona Me cojo mi palma De mano Como somos dos personas Que va a sobrar arroz Lógicamente Porque hay mucha cantidad Yo siempre hago de más Dos Y pongo Otra media Vamos a poner ¿Vale? Sí Yo este arroz Lo quiero Que lleve caldo ¿Vale? Me gusta que lleve caldo Lógicamente Vamos a poner Cúrcuma Como una cucharada ¿Vale? La cúrcuma es buenísima Tiene unas propiedades Buenísimas ¿Vale? Yo en este caso En este ¿Qué os iba a decir? Que se me va un poquito La esta Esa ya es con lasaña Ah Sí Muy importante Pero bueno Ya sabéis Que yo soy así ¿Vale? Mi Mi este Así de natural Y ya está Y soy así Y no voy a cambiar Pero ahora ya A mis sesenta y tantos años Casi setenta A lo que voy La asadura Es una esta Que después Escurece Este ¿Vale? Da un color Escurecido Entonces ya Creo que no necesita Más color ¿Vale? Entonces Vamos a poner ahora Que se me caen las manos Aquí Vamos a poner Como un litro Doscientos de líquido Porque lo que os he dicho Yo lo quiero con caldo Y le vamos a poner Yo en este caso Va a ser Caldo de pollo Vosotros podéis poner Si le podéis Si le queréis poner agua Perfecto Porque va a salir También muy bueno ¿Vale? Yo os digo La asadura de pollo Da un sabor bastante fuerte ¿Vale? Os lo digo porque Es así Y vamos a ponerle De agua como Trocientos quizás Que sea suficiente ¿Vale? Otros trescientos Porque quizás Que de pollo Tuviera algo más Y ahora ya Le ponemos Otro poquito de sal Porque esta de pollo No lleva mucho Pero tampoco Nos vamos a pasar Porque prefiero Como siempre os digo Siempre os digo Que pequemos De que estén Siempre las comidas Un poquito Al principio Sosa Para luego ya Si tenemos que agregarle más ¿Vale? Vamos a dejarlo ya Esto a que cueza Esto va a tardar Claro Lógicamente Unos veinticinco minutos El arroz Como es normal ¿Vale? Esto ya sí Lo mezclamos un poquito Y dejamos que lo cueza Unos veinticinco minutos Y ahora ya nos vemos Ya veis Que cosa más rica Mirad lo que os digo ¿Veis el color? Lo que sí he ido así Cuando veis que tiene así Mucho esto Pues lo vais desespumando ¿Vale? Si tiene así mucha grasita Mucho esto Lo vais quitando de aquí Lo vais desespumando ¿Vale? Así esto que está así Lo vais quitando Lo vais desespumando ¿Vale? ¿Veis lo que os digo? El color Yo lo he probado Y está perfecto De sal ¿Por qué? Por lo que os digo Porque todo lo que lleva Como que Por ejemplo El tomate El tomate seco También da bastante sabor ¿Vale? La asadura de podio Ya os digo Que da mucho sabor De hecho por eso Se usa tanto en patés Y todo ¿Vale? Entonces Está perfecto Mirad Me refiero a lo del color Como oscurece ¿Vale? Me ha necesitado Más de esto Le falta nada 7-8 minutos Porque a mí el arroz Tampoco me gusta Muy pasado ¿Vale? 7-8 minutos Y enseguida Ya lo tenemos Y de verdad Que va a ser un arroz Exquisito Voy a quitarlo Un poquito así De espumado Por aquí Y lo vamos a tener Enseguida Y a veréis Qué plato Y mirad Como a mí me gusta Con caldo Como esto Quema todavía Como Pero bueno Eso también es corriente En mí Mirad Está Delicioso En su punto Porque a mí el arroz No me gusta Pasado Está Ha estado 26 minutos Bueno Mientras Con el salsa Vamos a ponerle 28 Entre unas cosas Y otras ¿Vale? 27-28 minutos Entre todo El arroz Está en su punto Y todo está En su punto Y bueno Y que como siempre Es un placer Y que nos vemos En la próxima ¿Vale? Y que un besito A todos Que tengáis Estupendísimo día Muchísimas gracias A todos Por estar ahí Por pasar Por darme Esos comentarios Tan bonitos Que me dais Y un besito Muy grande ¿Vale? Súper agradecida Un besito Adiós Adiós